El barrio de la cachimba se ha formado en la corredera Y a un nuevo rompero con su campana de sirena Y a un nuevo rompero con su campana de sirena ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay, papá! ¿Qué pasó? Se acabó ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ! ¡Ay, papá! ¡Ay, Philadelphia! Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!